Hola amigos, bienvenidos sean a nuestro canal, hoy estamos en otro video más y ahí está Lupita, atrás está Marisol allá comiendo un pedazo tostado y ahí está el Cris, es Christopher, ahí está el más grande de la casa, Emanuel, miren ahí está, así es cómo sufre Ema cuando lo bañan, es feliz cuando uno lo baña, vean cómo le hace, vale baby, vale baby ahí está mi amor, ahí está el Ema, vean, ahí lo está bañando la Lupe, tal vez hay quienes van a decir, ay es una bañera rosada, van a decir, está bañando a mi bebé, miren cómo disfruta el del baño, es que esta bañada rosada era de la chula, era de Marisol, esta mi hermano me la mandó, él mandó una caja y justo ya iba a nacer Marisol cuando él le envió una caja, ¿ya había nacido? no, antes de que naciera, no en diciembre la mandó cosas, no, pero antes de que naciera él la estaba guardando, como él sabía que ya estaba embarazada y que iba a ser niña, y iba a enviar una caja, dice que compró la bañera, y una vez lo compró, sí porque cuando lo envió, ella tenía dos meses la mariposa, no, cuando lo envió, ella acaba de nacer, no sé si dos días tenía haber nacido, pero como la mandó por barco, cuando Marisol tenía 40 días de haber nacido, llegó a la caja, tenepan, quieren más tostadas, dice, tenepan, 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 Ya se baña sentadita, la baña sentadita, entonces ella no necesita la bañera y no ha nacido Ema. Ema la está usando hoy. ¿Y le sirve? Sí, yo sí la uso. La silla no lo baña en peso que nosotros acá acostumbramos a bañarlo así detenido con una mano y con la otra lo bañamos. Así es bastante difícil por el peso de los bebés, pero con la bañera pues no es más fácil. Sí. Miren cómo está el bebé ahí. ¡Hola, pedo! ¡Qué preciosidad de bebé! Ahí no le entra agua en los ojitos, ni en los oídos, ni en nada. Y está cómodo él ahí mientras lo están bañando. Está acostadito. Nomás siente que uno le está quitando su ropa, seguro porque ya lo va a traer a bañar. Le gusta. Yo le empecé a sacar el pañalito y empezó a reírse él. Ya sentía que le estaban echando agua. ¡Ah, feliz, feliz! ¡Qué cadita más bonita! Ahí le han echado agua, ven. ¡No, no, 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 no peleen! Ahí están los patojos peleando por la tostada. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Bueno, no, 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 mi amor. Ahorita te voy a dar otra. Dale un pedazo a Cris, mami. Venga, pa' acá. Dale un pedazo a Cris. Pártalo. Pártalo y le da un pedazo a Cris. Usted tiene que aprender a compartir lo que esté comiendo. Dale. Con la mano. Que lo parta a Cris. Que lo parte al Cris y un pedazo cada uno. Bueno. Vaya pues. Eso. Ya. Ahí está. Tienen que aprender a compartir los unos y los otros. Ya compartieron y los dos contentos. Y más contento está el Ema. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. Ya, pues, es que ya tiene sueñito ya. Eso lo bañé antes de que se duerme porque así duerme bien riquísimo. Ajá. Ah, pues, mi amor. Es muy bien chulo. Papá, pues. Ya, ya, ya. Vamos a gastar unas buenas horas para no bajarla, va. Ay, si duerme hasta dos, tres horas, va. Sí. Ya, 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 ya. Venga, venga. Párese, párese. Hola, guapo. Miren ya su padre. Qué bebé tan precioso está usted. Miren qué grande está. A bañar ese niño precioso. Esa es agua tibia, ¿verdad, Lupe? Sí. Ahí está embrocado el pichelito con el que ella calentó el agua. Ahí están los trapos que le quitó. Ahí está su ropita que le quitó. Y ahí está. A las horas de duerme voy a poner lavar para que tengan que lavar. Hay que lavar. El ratito donde duerme. Conchos de agua. Ajá, tiene su sábana, Lupita, que va a lavar también. Entonces, cuando Erma duerme, Lupita parece el trompo para arriba y para abajo. Aprovecho. Aprovecha el tiempo, porque si no... Listo. Ya me bañé, diga, papi. Ya me bañé. Miren cómo quería bañar. Una foto, una foto, una foto para mamá. Hola, papi. Hola, mamá. Hola, precioso. Mira, ¿no tiene? Una foto, una foto. Hola, precioso. Déjala acostarse, ¿qué eres? Hola, bebé. Una foto, una foto. Quiere que le siga. Sí, quiere que le siga bañando. Hola, precioso. Hola. Bueno, miren. Ya se acabó su agua. Ya se acabó todo el agua que le tenían que usar. Mira, mira, Amar. Mira, papi. Quedó limpio, 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 Emanuel. Bueno, amigos, ya con esto lo dejamos. Ahí está Spike también. Ahí está. Ya, ya nos lo bañamos. Ya. Con esto lo dejamos y este fue el pequeño video de cómo están bañando a Emanuel. Ahí está su terapia. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Dios los bendiga y se me cuidan mucho. Gracias.